Hola a todos, bienvenidos al devocional de hoy. En este programa hablaremos sobre cómo confiar en el Señor todo el tiempo. Yo no sé si ahora estás viviendo momentos en los que estás desconfiando de la providencia de Dios, pero yo quiero decirte que vuelvas a tener fe en Dios. Confía en el Señor todo el tiempo porque Dios tiene control de todo lo que te pasa en tu vida. Este es un devocional en el cual abordaremos uno de los versículos más inspiradores de la palabra del Señor que está en Isaías 40 30 al 31. Es uno de mis pasajes favoritos. Dice aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Uno de mis pasajes tan maravillosos de la Biblia es Isaías 40 30 31. Así que hoy vamos a meditar brevemente en este pasaje. Luego vamos a orar juntos aquí en este devocional y vamos a entregar este día en las manos de Dios. Quédate conmigo de principio a fin. Comenzamos. Isaías 40 30 31 dice aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y se caen, pero los que confían o los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto es maravilloso. Vamos a analizar este versículo de la palabra, estos versículos de la palabra del Señor. Dice aún los jóvenes se cansan y se fatigan, dice la palabra. Bueno, es interesante cómo el pasaje comienza reconociendo que incluso los jóvenes, los muchachos a menudo se ven con aquella imagen de vitalidad, no aquella imagen que van al gimnasio, que están en buena forma física y los jóvenes pueden correr todo el día, pero aún ellos se fatigan y se cansan. O sea, aún ellos tienen limitaciones, dice el versículo. Aunque los jóvenes suelen tener mucha energía, todos enfrentan momentos de dificultad. Bueno, yo mismo he enfrentado momentos de dificultad cuando era joven. Yo me sentía completamente desbordado en mi juventud. Yo no sé por qué era joven y tenía quizá toda la energía del mundo, pero cuando me sentaba en una silla, yo me sentaba y me encorvaba un poco la espalda o me tiraba para atrás o ponía los pies hacia arriba. Estaba cansado y mi mamá siempre me regañaba y me decía, Andri, me decía, pero ¿por qué tú eres joven y siempre estás cansado? Bueno, el texto dice aún los muchachos se fatigan y se cansan, dice. Y dice los jóvenes flaquean y caen o incluso los más fuertes pueden flaquear. Los más valientes pueden caer. Los más fuertes, los más aguerridos pueden experimentar fracasos en la vida. Nadie está exento de experimentar un fracaso, un vacío, un bache en la vida que le tocó caminar. Yo recuerdo que un lapso de mi vida, yo tenía un proyecto importante para mí. Yo quería grabar un disco, yo quería grabar canciones cristianas. Tenía un proyecto importante. Una señora me ofreció apoyarme económicamente para llevar esto adelante. Y entonces yo empecé a preparar el disco, preparé las canciones, hablé con los músicos, estábamos ensayando y al final la señora no nos colaboró en lo que había dicho. Y el disco no se pudo grabar, no se llevó a cabo. Yo me sentía desfallecido, yo me sentía utilizado, yo me sentía avergonzado, sentía que la señora se había burlado de mí. Yo me sentía que ya no podía. Yo era joven, pero en mi interior estaba devastado. Pero estos textos bíblicos me levantaron. Isaías 40, 30, 31. Aún los jóvenes flaquean y caen, los muchachos se fatigan y se cansan. Pero, pero, aquí viene el pero. Los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Gloria a Dios. Si tú esperas en el Señor, renovarás tus fuerzas. Te lo aseguro. ¿Cuál es la clave? La clave para renovar tus fuerzas en estos momentos. Quizá no hablo de fuerzas físicas, hablo de fuerzas espirituales, de fuerzas emocionales, de esa fortaleza interna. La clave para renovar tu fuerza es confiar en Dios. Sí, pero los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas. Esa es la clave, querido, para renovar tu fuerza en Dios. Cuando confías en Él, encuentras una fuente inagotable de fortaleza. No se agota esa fuente. Es como una fuente que está constantemente cayendo, desbordándose en tiempos difíciles. Cuando experimentes dificultades, prueba confiar en Dios. Prueba a hacer una pausa. Espera en Dios. Él te dará paz. Él te dará energía. Esa energía renovada. Esa energía que te inspirará a volver de nuevo a la carga. ¿Has notado cómo tu fe algunas veces se decae? ¿Has notado cómo te sientes algunas veces desfallecido y triste? En ese momento dobla tus rodillas, querido. La oración es un arma poderosa y tú dile, Señor, me siento desfallecer. Me siento fatigado. Me siento cansado. Pero aún los jóvenes se fatigan y se caen. Aún los muchachos flaquean y se cansan. Pero los que esperan en Jehová levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La metáfora de las águilas es poderosa porque las águilas vuelan alto. Las águilas vuelan sobre las tormentas, sobre las dificultades. Las águilas no vuelan debajo de la tormenta, sino encima de la tormenta. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. No estés debajo de las tormentas de la vida. Elévate a un nivel más alto a través de la oración y dile, Señor, aquí estoy elevando mi espíritu a ti, aferrándome a ti. Al igual que las águilas, cuando yo confío en ti, Señor, yo sé que mis batallas tú las vencerás. Yo tendré esa perspectiva diferente, esa perspectiva de ver los problemas desde arriba como un águila de las ve y no los problemas desde abajo, sino desde arriba en el nombre de Jesús. Oramos, te parece? Oremos. Pero antes de orar, piensa en esas áreas que necesitas entregar a Dios, en esas áreas donde tú sabes que necesitas la fortaleza de Dios, en esas áreas donde tú sabes que si Dios no te ayuda, tú fracasas. Piensa cómo puedes renovar tu fuerza en Dios. Bueno, a través de la oración es mi consejo. A través de la lectura de la palabra y de la comunión con los hermanos unos con otros en la iglesia. Haz una lista de lo que te preocupa. Haz una lista de eso que te está agotando y pon esa lista en pequeño. No la hagas grande. Haz una lista. Aquí tienes la hoja. En pequeño escribe lo que te agota al pie de la página, que apenas lo veas. Tu mente va a decir, oh, el problema es tan pequeño. Sí, y Dios escribe Dios en la hoja aquí arriba. Dios es más grande y tu problema tan pequeño. Oremos. Padre bendito, nos acercamos a ti en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna y vida en abundancia. En el nombre de Jesús llegamos a tu presencia, Padre Santo. A veces nos hemos sentido cansados, a veces nos hemos sentido angustiados, agotados, Señor, por tanta cosa de la vida. A veces nos cansan las dificultades, nos cansan los problemas, nos cansa el estrés, nos cansa la ansiedad. A veces ya no sabemos qué hacer. Nos cansa la enfermedad, nos cansa la familia. Señor, aquí está nuestro cansancio, nuestra fatiga. Tú puedes redimir nuestra fuerza hoy, Señor. Tú puedes ser el redentor de nuestra fuerza. Por favor, ayúdanos, Señor. Redime mis fuerzas. Aún los muchachos flaquean y caen, los jóvenes se fatigan y se cansan. Pero los que esperan en el Señor levantarán alas como águilas, caminarán y no se cansarán. Correrán y no, no se desfallecerán. Señor, yo espero en ti. Yo confío en ti. Me ayudas, por favor. Me ayudas, Señor. Quita de mí esta carga y pon alas de águila en mí. Pon alas de águila que yo sienta esa energía renovada. Ayúdame, Señor. Aquí te presento mis necesidades, mis peticiones. Tú conoces cuáles son, Señor. Aquí estoy delante de ti. Padre, por favor, ten misericordia de esas peticiones que tengo delante. Mira esos papeles que no quieren salir. Tú puedes apresurar ese trámite en la corte en el nombre de Jesús. Mira, Señor, esa enfermedad que ha llegado a mi cuerpo. Tú puedes sanarla en el nombre de Jesús. Mira, Señor, el problema de finanzas que tengo. Tú puedes solucionarlo en el nombre de Jesús. Mira el problema familiar, Señor. Pon tu mano en medio de mi familia y soluciona este problema en el nombre de Jesús. Yo confío en ti, Señor, en que tú renovarás mis fuerzas como el águila. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Queridos, si este devocional ha sido de inspiración para tu vida y si ha alentado tu corazón a seguir adelante, ¿por qué no me dejas un comentario? Coméntame, por favor. Escribe por lo menos Amén. Comenta algo. Dale like y comparte este video. Compártelo ahí en la flechita de compartir. Ahí compártelo. Pega este link del video en tu estado de WhatsApp, en tu cuenta de Facebook, en donde sea. Compártelo y juntos hagamos que esta comunidad virtual crezca. Pero no en número, sino en el conocimiento de la palabra del Señor y que nos fortalezcamos día tras día aquí a través de esta comunidad virtual. Recuerda, todos los días a las 7 de la mañana publicamos el video del día. Los lunes publicamos la prédica que imparto los domingos. Los martes y miércoles publicamos devocionales como este. Los jueves publicamos la clase de la semana, clase bíblica, y los viernes otro devocional. Así que tienes todos los días para estar en sintonía de este canal de YouTube. Sábado y domingo puedes volver a ver el contenido, un contenido enriquecedor, fantástico que hay aquí en este canal de YouTube. Compártelo con tus contactos. Suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que cada mañana te llegue el aviso de que ya está publicado el video del día. Y si quieres colaborar con este ministerio, hazte miembro del canal. Y como miembro del canal, YouTube te va a pedir una pequeña colaboración económica. Esa colaboración llega a YouTube y YouTube la va a enviar a algún porcentaje pequeño hacia mi persona. Y así podrás colaborar si quieres colaborar con este ministerio. Y si no, no tengas pena. Solamente conéctate para edificarnos juntos en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Te habló Andri Carías desde Guatemala. Nos vemos en el próximo.